pero 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 lo que a lo que yo voy verdad de que o sea que según ella con la paja que me estaba dando yo se le iba a creer y que le iba a decir vaya de si vamos a hacer cambio de pareja no no mente desayos sino que para que yo creo que para que venga ella y me quiera así puede puede que sí verdad pero tan fácil así tampoco yo no soy como la vez y chapupo chapupo demente pues alejandra que iba a decirnos a los cuatro días como que son palomitas mire si en el tercer ensayo hubo secretitos y miraditas y risita y todo en el cuarto van a ver y tenemos claro y además y yo te debería creerte ayer que ayer Y yo miraba esta vista sonriente y venía aquel y la jala y decía aquí, no sé qué recortes traían, verdad, pero a ver, y si te dijera que probablemente entra al canal, ¿qué dirías? No, pero vos que te alegarías o te enojarías? No, 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 o sea, me refiero a vos, me refiero a vos, ¿te alegrarías o te enojarías? Pero si usted le queda al trabajo, se lo puede dar. Pero vos, no estamos hablando del trabajo, estamos hablando de vos. Sabe que estoy pensando en una respuesta que doy, porque si yo doy una respuesta mal, me voy a empezar a atacar. Ah, bueno. ¿Atacar por qué? Porque ahí en los comentarios, yo en los comentarios, que por qué trataba yo mal a mi ex, que no sé qué, que no sé cuándo, y yo, ah, pues sí, en la calle de él. O sea, que viste los comentarios. Ah, qué lindo. Y yo creo que teníamos, pero estamos en serio, que decían los comentarios que le decían, que me agarran cada vez. Ajá, es que sí. Gran carota decía por la frentera, o gran frentota, eh. Pues sí, pues sí, pero como ya digo, soy yo ahí, no te van a copinar, como se te quieren. No, pero, no, es que vaya, la decisión es mía, la decisión es mía. Pero que yo dijera, vaya, va a entrar sapo al canal, ¿te alegrarías o te enojarías? Sinceramente, le voy a poner así, no me alegraría. No, pero tampoco te enojarías. Pero tampoco me enojaría. Ay, o sea, que si lo quieres. No, no te enojarías. Sí, no, yo sé, o sea, yo sé. ¿Hace cuánto fueron novios, vos? ¿Por qué le subí? ¿Hace cuánto tiempo fueron novios? Hace tres años. Tres años. O sea, que vos tenés 15, vos tenías 12 años cuando fueron novios. Sí, yo tenía 12 años. ¿12 años? Eso estábamos hablando ayer, que yo tenía 12 años y todo. es infantil muchos problemas a dar teléfonos porque este montón y él se dio cuenta tenía mucho más la deis y te agarró el teléfono te vio los mensajes con nosotros a él no le gustó te reclamó te dijo porque andas con uno y otro teniendo me a mí y empezaron los problemas una gran llorada que la verdad y ya lloraba en el tiempo yo tuve una conversación con el sapo antes de empezar los ensayos y yo le dije que no hay le dije yo el sapo va y me dijo no me dijo y entonces me dijo me dijo fíjate pero yo pensaba que se sacrificó por vos y que te digo que le había hecho yo no sabe y para empezar no venía iba para la tienda vaya entonces le dije yo le dije yo qué onda y le dije yo pasiva y entonces me dio así me dijo por ahí está ella me dice no me quiere hablar me dice gracias gracias me dijo nombre pero lo salvó no me dijo yo no le das caso le digo yo mira le digo te lo garantizo que esa bicha va a volver a caer a sus brazos le dije yo mire ahí está mire 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 y no es que sea sabio pero mire ahí está ya yo me dije abriendo con la cita qué lindo hay amor y yo digo o sea camarón no es que este viejo pero sabias palabras no no yo le dije mira le dije yo porque me dijo es que no no se me dio porque ella ella si está como un poco molesta conmigo y le dije yo de eso no te preocupes le dije yo porque de que sale con vos sale con vos le dije yo ahí no tiene no tiene mucha opción ella ajá ajá y me contó de eso y no si le dijo y de ahí me contó de las oídas y estábamos hablando pero ajá porque hay otras cosas que le pregunté yo y él me dijo no te ha contado obviamente ajá pues sin vos no lo nada todavía no mamá no yo quiero no te digo ridícula porque de plano te respeto no te dije no te digo ridícula porque te respeto decir pero te voy a decir no se va y un cabecín pero no para empezar eso lo tenía prácticamente cura vieja eso ya está cicatrizado prácticamente ya sólo que le quiten los puntitos ya para empezar y para continuar donde ha visto que lo marisco sea mal para disculpe medina disculpe medina pero pero pudo haber sido otra cosa y no o ella tal vez alérgica a los mariscos y le dio una reacción porque es alérgica pero no es que no nada además aparte que están chiquito imagínese imagínese que me van a cortar todos los brazos y yo diga bueno me acuerdo cuando me comí aquel poquito de cocteles entonces cuando 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 yo te quiero por eso te traje africa gracias de lo que tiene ajo no te gusta no es es rico es rico que estos panitos de 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 yuca pues así entonces este hueva vaya la de ya me dijo camarón otra vez vaya la de y si volvió a resurgir el amor con un ex y ahorita que armando es su ex cree usted que puede volver a resurgir el amor no y con otro ex depende quien sea tampoco o sea que usted está lista para una relación nueva de cero no 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 estos panes son cortesía eso no incluye el cofe no 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 te volviste enamorar de tu ex no no que se siente enamorarse de un ex lo que puedo decir porque nunca me enamora de un ex y Kalela Kalela era tu ex cuando regresó y volviste con él Ah, ok Es casi lo mismo porque Unas personas por ahí ¿Qué onda con esa prójima ahí? ¿Vos estás como? Como la mona No, ya no, la mona ya también superó eso ¿Vos estás como? ¿Aquí tenemos? Julio ¿Vos estás como Julio? ¿Cómo? Perdido por el amor ¿Qué barbaridad? ¿Eso también es rico? Eso también es rico, mira, yuca ¿Cuál es la pregunta? ¿Se empieza diciendo como No, no puede Quizás con los chiflados No, no sabe elegir No sabe elegir Este es pan de yuca Y este es yuca Hacen yukitas Entonces, Daisy ¿Qué sentías ahora que ya superaste tus diferencias con el sapo y ahora pueden volver a ser otra vez novios? No, o sea Imagínense 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 Yo vi en el video también En el video también Ella se iba a relacionar también O sea Pero escúchame Escúchame Imagínense Una relación de niños que obviamente no funcionó por la inmadurez Y ahora tres años después Y ahora tres años después Una relación de casi adulto Y tampoco va a funcionar por la inmadurez suya Ella no ha madurado Es que yo todavía no ha madurado Es que yo todavía no ha madurado Es que yo todavía no ha madurado El adulto El adulto Ella casi adulta Ajá Él sí puede Bueno No me entras Tornella Él sí es maduro Pero yo todavía no ¿Entendés? Ajá ¿Entendés? Y ese bicho no ha sido tan así como No Es bien tranquilo ese bicho Yo siempre lo he visto Es bien tranquilo Es que es tranquilo Va que es tranquilo esa pova Sí Es que mira Le voy a decir Ah va que es tranquilo esa pova Ajá Él es tranquilo Es para las personas No, nada Es bien tranquilo Sí, sí Porque el tiempo No me estuvo conmigo Si fue buena persona No se la voy a negar Y ahora Es buena persona Incluso amaba Ay que lindo Ay que belleza Ajá Y este Igual siempre Cuando damos de novio Imagínese Él no Uno de O sea Los dos no éramos Así de alto ¿Cómo más? Que no teníamos dinero Los dos Prácticamente Ajá Y es que te invitaba A comer jocotes Mango Ay Y me invitaba A una soda O algo Por eso Me invitaba Algo Me compraba Algo Y cosas así Y era bien amoroso Y mirá Y ahora que usted Él Te enamoraba Y mirá Y ahora Y ahora Que Y ahora Y ahora Y ahora